M.V. Eléctrica originalmente tenía la marca MOVE en el mundo. Es una marca brasileña de fabricación china. Y ellos se llegaron muy fuertes en Brasil, con mucho apoyo, tuvieron mucho éxito en las grandes ciudades de Brasil. Y después empezaron la conquista de otros países. Nosotros adoptamos la marca MV, pero estamos en todo, ya estamos en varios países con esta marca MOVE y con MV es el mismo producto. Son motos eléctricas y nosotros creemos que tienen mucho que ver con el ADN de Paraguay. M.V. El nuestro diferencial, lo que nosotros queremos proponer es que no vamos entregar a nuestros consumidores una moto. Vamos entregar una moto con servicio, con asistencia, con garantía, para que él tenga tranquilidad, para más que nada disfrutar de este producto. M.V. El gran éxito es tener un equilibrio, es poder buscar la fuente de tus alegrías, es poder disfrutar cada momento y cada victoria. Nuestras motocicletas son más o menos así. M.V. El nuestro diferencial es disfrutar cada momento. Es un momento que está dando una votita con tu hijo, es un momento que está indo a la oficina. Cada momento es una oportunidad de disfrutar, de festejar una victoria. Yo creo que ese, si conseguimos lograr eso, a ser la cosa que nos gusta, que nos da un placer de descubrir estas cosas, esa es la clave del éxito. M.V. El nuestro equipo. Me agradezco muchísimo el apoyo de ustedes, del Club de Executivos, por estarmos juntos en estos 20 años, en este aniversario. Y es un placer estar participando de esta festa de alguna manera, apenas eso. M.V. El nuestro equipo.